10 años de transformación, 10 años de formar un equipo para añadir valor a nuestros aliados, 10 años de atender objetivos académicos, 10 años de desarrollar habilidades digitales, 10 años de construir ciudadanía digital. Era el 22 de marzo del 2012 cuando un colegio nos abrió la puerta para platicar con los padres de familia sobre la importancia de entender la tecnología como parte de nuestras destrezas para influir positivamente en la educación de los estudiantes. Digital Family sembraba en ese momento la semilla de la conciencia de que la educación solo se podría transformar juntos, en equipo, en alianza. Sabemos que para llegar hasta este momento existe una base sólida que se ha ido construyendo con el tiempo, a base de logros, alianzas, sueños cumplidos y metas alcanzadas. Con formación, cuando trabajamos en el desarrollo de habilidades digitales necesarias para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje que hoy se requiere. Con coaching educativo, cuando un docente se acerca a nosotros para hacerse preguntas que lo van a llevar a planear y ejecutar clases de impacto con sus alumnos, los principales protagonistas. Con ciudadanía digital, cuando fomentamos el uso crítico, autónomo, seguro y responsable de la tecnología para aprender, crear y participar. Con servicios técnicos, para asegurar el éxito de los proyectos de implementación de Google Workspace for Education. Con medición de adopción, cuando ayudamos a los líderes educativos a evolucionar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes mediante la planeación de la estrategia de transformación. Con equipamiento y licencias educativas, cuando ofrecemos a las instituciones dispositivos seguros, simples y potentes que se actualizan automáticamente. Con espacios educativos, cuando visualizamos entornos educativos con bases pedagógicas que incluyen los contenidos curriculares y las necesidades de los docentes y estudiantes. Con impacto social, cuando colaboramos con las grandes dependencias y empresas para gestar el desarrollo comunitario y generamos los grandes cambios en la sociedad. La educación no espera y eso nos impulsa a seguir trazando nuestro camino de transformación. No podemos sentarnos a esperar, debemos empezar a sentar las bases de un futuro innovador desde ahora, con un gran equipo, con nuestros aliados, con la comunidad educativa. Hoy celebramos 10 años de estar juntos transformando el futuro de la educación.